Saludos soy Frailoc Argento. Ahora vengo con, publicidades ofensivas racialmente, parte 6. Ahora veremos algunas publicidades que son ofensivas para personas de diferentes razas. Como dije en otra ocasión, durante la segunda guerra mundial, salieron muchas de estas publicidades racistas, con el fin de concientizar al pueblo, que el enemigo era malo, y debían odiarlos, rechazarlos, y combatir contra ellos. En Estados Unidos estos enemigos eran, los nazis, y los japoneses, sus principales enemigos en la segunda guerra. Pero ahora nos concentraremos en otra raza. Las personas de piel negra, desde que fueron traídos a América como esclavos, los negros siempre fueron vistos como personas inferiores, o ni siquiera los veían como personas. Entonces se los usaba como recurso humorístico para publicidades. Pero las publicidades también tenían el fin de ocultar la realidad, ¿cómo hacían eso? Mostrando a los negros como personas felices, que trabajaban con grandes sonrisas, cantando, y muy alegres como esclavos. Para ocultar los maltratos y abusos que recibían por parte de sus dueños, eso ayudaba a callar a esos que no les parecía correcta la esclavitud. Muchos años después cuando se abolió la esclavitud, las personas negras se convirtieron en personas libres, pero aún así, no tenían los mismos derechos que las demás personas, sino muchos años después de luchas y persecuciones y crímenes racistas, se logró que todas las personas tuvieran los mismos derechos y garantías, con la incorporación de lo políticamente correcto. Aún así, aunque no se vea muy seguido, el racismo sigue existiendo. Empecemos. Primero veamos esto. Es un libro llamado, La cabaña del Tío Tom. Es una novela anti-esclavista. Fue la novela más vendida del siglo XIX, y el segundo libro más vendido de ese siglo. Este relataba la historia del Tío Tom, y otros personajes que surgen en la historia, sobre los horrores de la esclavitud, y que el amor cristiano puede afrontar incluso situaciones tan extremas. En este libro, surgieron muchos de los estereotipos, que luego fueron plasmados en caricaturas y publicidades. Durante esa época, después de la abolición y antes de lo políticamente correcto, surgieron las caricaturas, eso ayudó a inmortalizar, por así decirlo, a los estereotipos de las diferentes razas, que con el tiempo fueron vistos como estereotipos negativos, ofensivos, y prohibidos más tarde por lo políticamente correcto. Veamos las publicidades para explicarlo mejor. Miren esta publicidad. Es una marca de productos para el desayuno llamada, Tía Genima. Ese es uno de los estereotipos negativos hacia los negros. La mujer negra con sobrepeso, con el pañuelo en la cabeza. Seguro la habrán visto en muchas caricaturas, y comúnmente la llaman, mamá. Nótese como solían dibujar a los negros, con los labios exageradamente grandes y rojos, dándole un aspecto como de payasos. Tienen varias publicidades. Solo observen estos ejemplos. Claro que ahora los estereotipos negativos son políticamente incorrectos, por lo que en la actualidad la imagen de esta marca está modificada. Observen, esta es la actual Tía Genima. Puede notarse que esta es más delgada, y tiene un peinado enrolado, en lugar del pañuelo. Todas las publicidades antiguas de esta, con el viejo modelo del personaje fueron borradas. Esta es una publicidad de Play Station. El eslogan dice. Play Station portátil, el blanco se acerca. De imagen una mujer blanca, vestida de blanca, tratando agresivamente a un hombre negro vestido de negro. Esta es la publicidad de Mermelada marca, Golden Shred. Observen al personaje de piel negra. Es otro estereotipo. El tipo con los labios grandes y rojos, que es negro como si fuera de carbón. No como una verdadera persona de piel negra. Aquí tiene una publicidad de jabón marca Feiri. El eslogan es. ¿Por qué tu mamá no te lava con jabón Feiri? Es un chiste que ofende a un chico negro, porque el chico blanco cree que está sucio, por el color de su piel. Las publicidades que muestran a personas negras como sirvientes o actividades relacionadas con la servidumbre. Porque recuerdan la época de la esclavitud. Por ejemplo esta, publicidad de Café Maxwell House. Esta es la publicidad de un automodelo Plymouth. Donde se muestra a una persona negra como el empleado que recoge las maletas. Y esta publicidad es alepática. Donde se ve a un sirviente negro. Tal vez no parezca nada, pero hay personas, que podrían ser ofendidas mostrando gente negra como sirvientes, principalmente gente que fue afectada por la esclavitud. Esta es publicidad de tabaco marca, Bulldurham. De nuevo los personajes con los labios exagerados y la piel color carbón. Esta es publicidad de camisas Vanhausen. El eslogan dice. Cuatro de cada cinco hombres quieren Shoffords, en el nuevo estilo Vanhausen. Es claro que se nota que ese uno de los cinco, es el que parece de una tribu africana. Burlándose así de la manera de vestir de este. Aquí una publicidad de, FB y C Colored Kids. En la imagen se muestra otro estereotipo negativo de niños de piel negra. Niños negros carbón. Y la niña con unas trenzas levantadas en la cabeza. Esta es publicidad de soda limpiadora marca Xlorinol. El eslogan dice. Vamos a usar Xlorinol para ser como negros blancos. De nuevo el chiste de que la piel negra es como si fuera suciedad. Aquí una publicidad de cigarrillos marca Old Gold. De nuevo el mismo estereotipo, los labios grandes. Este es otro estereotipo, que los negros solo comen sandías. Lo habrán visto también en las caricaturas, que los personajes negros regularmente aparecían comiendo sandías. Como este, es la publicidad de un juguete de un bebé de piel negra, que venía dentro de una pequeña sandía. Aquí de nuevo el mismo chiste, en la publicidad de Jabón, marca Pears. Se ve que lavan a un niño negro y su cuerpo queda blanco. Esta es publicidad de electrodomésticos marca SIC. Miren a la mujer que aparece en la imagen, no es la auténtica tía Gemima, pero se le asemeja y por eso también es catalogada como el estereotipo negativo que representaba la tía Gemima. Aquí ven la publicidad de la gelatina marca Gello. Se puede ver el tema de esclavitud en la imagen, fíjense, la mujer bien arreglada y bien vestida en un lugar muy elegante. Y del otro lado, dos niños vestidos de la forma humilde y trabajadora como representaban a los esclavos en esa época. Miren esta publicidad en Ibea. El eslogan dice, recibilízate a ti mismo. Y en la imagen se ve a un sujeto con una máscara de un hombre de alguna tribu africana, a punto de lanzarla lejos. Es un chiste que recurre en mucho, que las tribus africanas, por tener costumbres diferentes son menospreciadas. Ahora miren esta publicidad de Planet Pizza. A la izquierda dice, California, salchicha, maíz, chile, jamón, aceitunas verdes y negras. Y a la derecha dice, carne, jamón, salchicha, tocino, y carne. Y de imagen un tipo que a la mitad parece persona de ciudad, y la otra mitad un aborigen con un trozo de carne cruda. Eso refleja otro estereotipo, de que las tribus africanas eran caníbales. Como seguro recuerdan de muchas caricaturas antiguas donde se mostraba ese estereotipo negativo. Esta es publicidad de Pastel de Carne, marca Nonesuch. De nuevo un personaje negro con los labios rojos grandes. Y esta es publicidad de Firebanks Gold Gust. Otra vez esos personajes negros como Carbón, y con los labios rojos. Y esta es otra publicidad de lo mismo, pero fíjense que ahora se muestra el mensaje de la esclavitud con esos personajes negros bajo órdenes del hombre. Ahora miren esta publicidad de Montesanto Chemicals. En la imagen muestra a un grupo de personas negras trabajando alegres en los campos de algodón. Observen que en este caso los representan como un grupo de personas felices. Era otro truco de la publicidad, mostrar a los esclavos como personas felices, para ocultar la realidad que ellos eran tratados como animales, y sufrían horrores de parte de sus esclavistas. Esta es publicidad de un club de bolos. Miren de nuevo, esos personajes con los labios exagerados. Miren aquí, una publicidad de American Apparel. Fíjense de nuevo, aquí se ve más cerca, los labios exagerados. Bien bien, aquí termina este video. Me despido, chao, nos vemos cuando me vean.